Seguimos con más de SN Sur Noticias aquí en Televisora del Sur Canal 14 y hoy tenemos un invitado muy especial, Don Marino Proti del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, que comienza una larga gira, ¿verdad?, aquí por la región sur del país y nos hizo un campito en su ajetrea agenda para hablar de temas muy importantes. Don Marino, gracias por estar con nosotros y cuéntanos primero su visita aquí a la zona sur del país, ¿de qué se trata? Sí, no, más bien gracias por la invitación. Desde hace algunos años comenzamos a diseñar y a construir una red sismológica en la región sur del país. Es una zona que tradicionalmente no tenía una densa red, una cantidad importante de estaciones y comenzamos ya, digamos, a tener una buena densificación. Nos faltan algunas estaciones, pero parte de esta gira en la que ando en esta semana es tratar de localizar sitios ideales o los mejores sitios para poner estos instrumentos. En este momento, en tema sismológico, ¿cómo se comporta la región sur de Costa Rica? Bueno, el sur del país siempre ha sido una zona muy activa, realmente muy activa. Lo que es el Pacífico Central es el segmento de la zona de subducción, el lugar donde se mete la placa del coco por debajo de nuestro país, en donde la falla es más débil. Entonces, el deslizamiento es más continuo, hay una gran cantidad de actividad sísmica, sin embargo, este segmento, el Pacífico Central, a pesar de que produce una gran sismicidad, no genera terremotos grandes. Y esto es importante porque ese segmento más cercano, por ejemplo, a Pérez de León, en la parte de la zona de subducción, importante me refiero a sismos con magnitudes muy superiores, por encima de siete, por ejemplo. ¿Es también para controlar muy de cerca todo lo que rodea el famoso tema del posible terremoto aquí en la región sur? Sí, la zona sur, la región bajo la península de Oso y sus alrededores, ha tenido terremotos importantes, entre 7.2 a 7.4, los hubo en 1856, en 1904, 1941 y el último fue el sábado santo, 1983. Entonces, más o menos cada 40 años ocurre un sismo de magnitud importante y el último fue hace 33 años. La placa del coco se introduce por debajo de esta región, la velocidad de la placa del coco es constante, no se detiene su desplazamiento, pero se acopla en la zona de falla por debajo de la península y comienza a arrastrar la península, como lo hizo en el caso de la península Nicoya, eventualmente tendrá que tener un deslizamiento y eso va a ser el terremoto. Entonces, con instrumentos sobre la península y en los alrededores nosotros podemos monitorear esa deformación e invertir cuáles partes de la falla son las más fuertes y así poder identificar y anticipar lo que sería la zona de ruptura. El punto exacto no se puede predecir, obviamente, pero estamos hablando que es bajo la península de Burica, ¿no? Sí, no es un punto, la realidad para terremotos de esta magnitud, por encima de 7, inclusive ya por encima de 6, el concepto de un punto para un terremoto, el hipocentro ya no se maneja, sino se maneja como zona hipocentral o zona epicentral que ya es un área, es una zona de contacto que va a deslizar con el terremoto. Y sí se puede identificar, lo hicimos en Nicoya, en Nicoya lo identificamos con bastante éxito, la zona que iba a tener el deslizamiento, eso es lo que pretendemos hacer en la región sur del país. Aquí vamos a tener un poco menos de tiempo, en Nicoya trabajamos por casi 15 años antes del terremoto y teníamos una secuencia de datos bastante importante. Aquí, bueno, nos va a quedar un periodo más corto, pero vamos a tratar de hacer esta anticipación de la zona de ruptura. Pérez Celedón, en el caso de darse esta situación, ¿qué tan grave o cuál afectación podría tener Pérez Celedón? ¿Sería muy afectado, más o menos? ¿Podría salir bien librado? Sí, el sismo se va a sentir fuerte y realmente la experiencia que hay es la del terremoto del Sábado Santo del 83. Cualquiera que en Pérez Celedón sintió ese terremoto sabe más o menos qué es lo que viene, es en ese orden de magnitud, es ese mismo nivel de afectación. Cada vez en el país se construye mejor, tenemos un código de construcción excelente, con una comisión del código sísmico que es permanente, que está revisando este código, lo está actualizando. Entonces, esto hace que en Costa Rica los sísmos tengan poco impacto realmente. Usted cree, me comentaba, que Costa Rica en general está construyendo mucho mejor, pero en este momento la región sur, ¿cómo la analiza usted? ¿Siente que sí está preparada para salir bien librada de un tema sísmico? No, pero las construcciones formales con permisos de municipalidad, con permisos del Colegio de Ingenieros, pues se construyen bien. O sea, ahí no hay duda de que se construyen bien. En términos de la población, la Comisión Nacional de Emergencias está iniciando programas, ya lleva algunos años de desarrollar programas de preparación de la población, las escuelas, los colegios, la caja con sergente de seguro, todos tienen como política al establecer sus planes de emergencias. Y estos son pasos que se van dando, requieren tiempo, pero yo creo que se va por buen camino. Una última, cuéntenos para dónde va, porque es una ruta larga la que le falta todavía. Sí, como parte de esta densificación de la red en la zona sur, ya tenemos ocho o nueve estaciones, nos faltan algunas más, ahora vamos a buscar un sitio entre Paso Real y Zambito, otro sitio cerca de Ollacero, y vamos a instalar, voy a ver los detalles de los sitios para instalar estaciones en la isla del Caño y en Corcovado, en Sirena, en el Parque Nacional de Corcovado. Me decía que la gente puede estar muy al tanto de todo esto en la página de internet de ustedes. Sí, el observatorio tiene una página de web en donde se van a conocer toda la actividad sísmica del país, en la página de Facebook que es muy activa, tiene una respuesta prácticamente inmediata a todos los sismos que ocurren y se reportan. Ahí la gente los puede reportar, si siente un sismo puede entrar, y eso es algo que le pedimos a la población, en el momento que siente algún sismo, entre en la página de Facebook del Opsicor y reporte, que sintió ese sismo y reporte el lugar. O sea, no solo, ah, lo sentí muy fuerte, pero no dice dónde. Decir dónde fue que lo sintió. Porque eso nos ayuda a nosotros a seleccionar cuáles eventos son sentidos por la población para reportarlos. Y información de la red, de la distribución de las estaciones, se encuentra también en la página web. Y también pueden ver las trazas, los sismogramas en tiempo real. Pueden ver, si sienten un sismo pueden entrar a la página de la Opsicor y ver los sismogramas, y ahí van a ver el registro de ese sismo. De la misma manera que tenemos cámaras web en tiempo real, en los volcanes, en Irasú, Turrial, Vipoas. Gracias. Don Marino, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Don Marino Proti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de SNSUR Noticias.